Tengo el agrado de presentarles, como les mencioné, Sebastián Luz Uriaga. Él es director de estrategias digitales de Altitude, también es cofundador de Escuela SM, es también especializado en estrategias digitales en Harvard y es experto en Facebook Digital, Marketing Associated y Google Ads Certificated. Sebastián, te doy el paso, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a los que han venido por estar aquí, por darse tiempo de aprender un poco más. Yo quiero comenzar brevemente con la presentación, voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan verla. Cualquier cosita igual me dejan saber si es que pueden ver o no pueden ver. Ok. Ok, perfecto. Vamos a ver. Listo, estamos viendo pantalla, ¿verdad? Sí, claramente. Perfecto. Bueno, el tema de cómo generar oportunidades a través de herramientas digitales, pues puede sonar un poco, no sé, abierto, porque siempre se pueden lograr oportunidades y no es necesario muchas veces demasiadas herramientas. Entonces, yo lo que les voy a hablar aquí es en base a la experiencia que he tenido con algunas de las herramientas y lo que mis alumnos en la escuela de CM y las personas dentro de la agencia y los clientes, pues, han quedado de acuerdo que estas son una de las mejores herramientas y les voy a explicar un poco también el proceso de cuándo atender ciertas herramientas y cuándo son útiles y cuándo no. La mayoría gratuitas porque entiendo los presupuestos y también opciones pagas para las personas que ya están un poco más avanzados en esto y necesitan de otro tipo de servicio. Soy parte de la agencia Altitude Digital Marketing, le agradezco y codifico por la invitación. También he fundado con el tiempo una escuela que se llama Escuela SM. Mi usuario, pueden verlo en arroba.sabaslusu y el usuario de escuela es arroba.escuelasm.c es una escuela donde damos capacitaciones siempre de forma constante de distintos temas de marketing digital. Bueno, de entrada, ¿por qué es importante esto que estamos hablando hoy en día? Porque muchas empresas están entendiendo ahora, porque muchos venimos con esto desde hace mucho tiempo, en realidad, de que la comunicación en Internet es vital y de que las ventas en Internet también cada vez se van dando mucho más. Entonces, hablamos de porcentajes súper altos, ya cerca del 20% de todas las ventas son digitales a nivel mundial y obviamente después de esta pandemia, pues todo se hacía por ventas online. Estamos hablando de que en el 2021, que es el siguiente año, ya hay proyectado que 474.540 millones de dólares se van a recaudar de marketing a través de e-commerce en los Estados Unidos nada más. Entonces, esta curva va para arriba y quienes no estamos aprovechando esto, pues nos estamos perdiendo de muchas oportunidades. Hay distintos modelos de negocio y es importante entender también esto antes de pasar a las herramientas. No solo es el e-commerce. Cuando uno quiere emprender en digital, uno está hablando de industria de afiliados, que puede ser marketing por afiliados, es decir, por recomendaciones para que vayan a ciertos sitios y compren ciertos productos. Dropshipping, no es necesario que yo tenga el producto, el producto pasa de mano en mano y yo simplemente soy la plataforma que les permite a las personas hacer esta transacción. Y los envíos, obviamente. Publicidad de medios que pueden ser, por ejemplo, en los juegos. No sé, muchos de aquí quizás han jugado estos juegos mobile en los que salen gratuito al descargar, pero cuando tienes que pagar algo, comprar algo, más fichas, lo que sea, ahí es cuando cobran y ahí es cuando ganan el juego y ganan millones de dólares. Así también surgen negocios digitales. El e-commerce, como mencionamos, que muchos los conocen, vender productos en línea a través de tiendas online. Los infoproductos que vendrían a ser estos productos digitales, que son e-books, que son herramientas que muchas veces pueden ser gratuitas, pero a veces también son pagas. Entonces, básicamente, si yo tengo muchos seguidores y yo quiero que el día de mañana estos seguidores me compren algo, lanzo un e-book, lanzo un programa, y este programa a mí me representa dinero a través de estos infoproductos que les llamamos. Entonces, mucho conocimiento plasmado en productos digitales. El servicio de suscripción, que tienen diferentes modelos de servicios de suscripción a plataformas en las que pueden ustedes utilizarlo mes a mes y van pagando un fin base. Esto está muy de moda y también es muy útil. Los consultores online, que son personas, así como yo, que estamos detrás de una cámara, dando clases, charlas o consultorías específicas para ciertos problemas que podemos resolver en temas digitales o no. Apps, ya han visto cómo apps móviles funcionan muy bien y son un gran negocio. Y también el software como servicio, que vendríamos a hablar, por ejemplo, el codífico que presenta el software como servicio. Así que hay muchos modelos de negocio y no solo es el e-commerce, pero todos estos están en crecimiento, solo que hay que saber las herramientas necesarias y cuánto implica también lograr hacer funcionar uno de estos modelos de negocio hoy en día. Entonces, yo siempre recomiendo a todas las personas que definan lo que es vital versus lo que les dicen que es bueno hacer. Y esta frase salió porque el otro día estaba pensando y digo, bueno, mucha gente viene hacia mí y me dice, quiero SEO, quiero SEM, quiero web, quiero influencers, quiero todo, ¿ya? Pero por hacer todo no hacen nada bien y a veces no es necesario todo. Y eso lo voy a explicar a continuación, pero es bueno que ustedes lo sepan, que a veces, sobre todo al principio, hay que enfocarse en lo que a uno le produce y así nosotros mejoramos el rendimiento, obviamente, de lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué cosas se pueden hacer en digital? Desde el sitio web podemos empezar, que siempre todo el mundo dice, bueno, es importante el sitio web porque viene a ser este centro de información donde yo tengo todo lo que tiene mi negocio y me proyecto y me muestro y es como mi casa digital, nadie me la va a quitar. ¿Y por qué hablamos de casa digital? Porque estoy construyendo sobre una tierra comprada. Es decir, el terreno me pertenece porque estoy pagando yo el dominio, y yo lo compro, entonces nadie me puede sacar de ahí. ¿Qué diferencia tiene con montar un negocio a través de las redes sociales y no con un sitio web? Que las redes sociales en cualquier momento nos cambian las reglas de juego y nos pueden sacar de ahí. Entonces, o nos pueden bloquear la cuenta o nos pueden robar la cuenta o muchas cosas y al final de cuentas nos quedamos sin negocio digital. Entonces, no tenemos esta casa digital de la que estamos hablando cuando exponemos acerca de un sitio web. Del mobile marketing también, que es marketing en los dispositivos móviles, ha evolucionado mucho y tenemos oportunidades ahí. Video marketing, todo el mundo habla de video cuando queremos lograr captar la atención. Ustedes han visto los anuncios en YouTube, los anuncios en Facebook, cada vez son más anuncios de video. El email marketing, que son estas estrategias por las cuales comunican de forma directa a las empresas. En este caso, el link que les llega a ustedes de contífico es a través de un correo electrónico y hay gente que dice esto no funciona. Y no, hay que quitar este mito y hay que diferenciar porque se están confundiendo entre email marketing y marketing masivo. Marketing masivo es coger una base de datos y subirlo y decir, voy a enviar a estas personas mailing y a estas personas les va a llegar el correo pero estas personas no quieren verme. La diferencia con email marketing es que estas personas primero accedieron a registrarse a un ebook, a un webinar o lo que sea y posterior a eso están dispuestas a recibir mis correos porque yo les dejé los datos. Entonces, es lo que llamamos permission marketing. Estamos dándole permiso a esta persona para que yo pueda acceder a ella y llegar a ella de una forma directa. Entonces, el email marketing sí funciona, funciona muy bien y de hecho es una de las mejores herramientas que podemos tener para llegar a las personas. El content marketing que también está en evolución voy a mostrar datos también después es algo que también podamos nosotros utilizar porque es el marketing a través de contenidos es decir, enamoramos a las personas a través de lo que les decimos o lo que les contamos y muchas veces para el content marketing como para todo hay que entender cuál es el problema de estas personas en digital para poder resolverlos y llegar a ella de una forma un poco más sutil. El marketing de filiación también y el search engine que estamos hablando de los motores de búsqueda cuando ustedes digan motores de búsqueda ustedes van a pensar en Google primero también hay Yahoo hay Bing hay otros motores de búsqueda pero Google es el más potente el más buscado por así decirlo entonces hay dos formas de posicionarse dentro del motor de búsqueda nos pueden encontrar a través del posicionamiento orgánico que sería SEO y nos pueden encontrar a través del posicionamiento de pago que es SEM SEM en inglés quiere decir search engine marketing entonces marketing en los motores de búsqueda y SEO quiere decir search engine optimization optimización en los motores de búsqueda entonces en lo uno lo que hago es muchos esfuerzos en mi sitio web para que el sitio web aparezca primero a través de palabras clave backlinks optimización del sitio on site off site entonces muchas cosas podemos hacer dentro del SEO que no significa que es gratis significa que es orgánico que es muy diferente porque gratis quiere decir que yo no le gasto ni un minuto a eso para aparecer primero y en realidad hay mucho esfuerzo aquí de personas escribiendo blogs redactando contenidos para poder aparecer primero en SEM en cambio quiere decir que yo le voy a pagar a Google para yo aparecer primero con una palabra clave ya vamos a ver que es esto de la palabra clave y todo eso para que no se confundan las personas que no están tan avanzadas en estos temas ok social media marketing también que es otra de las opciones de cosas que podríamos hacer en un negocio online es manejar que creo que la mayoría lo hace manejar las redes sociales para llegar a las personas que queremos y así poder nosotros conseguir leads prospectos que nos permitan a nosotros después que sean clientes y así manejar el retorno sobre todo a la inversión del tiempo que nosotros hacemos o de dinero que nosotros pongamos en las plataformas de publicidad entonces es muy importante también el social media marketing que bien tiene que ser con influencers con anuncios mismo dentro de las redes sociales o con aquí está mal UGC que es user generated content que es generación de contenido creada por el usuario es decir yo hago un contenido tan bueno que el usuario se acostumbra a mi marca y lo comienza a replicar sin que yo le pida por favor que lo publique entonces ahí gano muchísimo y esto es lo que nosotros conocemos como el oro dentro de las redes sociales porque cuando lo conseguimos es como cuando pasa esto de Suben Coffee que están subiendo todo el tiempo la foto con la tacita de Suben Coffee etc y las personas se sienten tan afines con la marca que ya no necesita Suben Coffee decirles a ellos por favor sube la foto sino que la van a subir sola y van a etiquetar a la marca entonces eso también ocurre muchísimo con Airbnb que son puras fotos de las personas que lo hacen y hay muchos ejemplos más a nivel mundial como Starbucks y compañía que son muy buenas marcas que manejan muy bien el contenido generado por el usuario entonces entrando un poco a la base que es el tema para ya decirles las herramientas estamos muy bien con el tiempo diseñar una página web es la parte que siempre las personas creen que por ahí comenzamos ¿no? y comenzamos y comenzamos cotizando y vemos que por ahí está y es la herramienta principal pero muchas veces no hay coherencia en lo que se quiere decir dentro de la página web y por ende de 1.5 millones de sitios web que existen actualmente solo el 90% el 90% de sitios perdón se ven llevados al fracaso entonces el resto el 10% son los que realmente funcionan ¿pero por qué funcionan? porque se montaron de acuerdo a una estructura bien formada de lo que queremos comunicar y de lo que queremos dar a conocer a nuestro cliente potencial si nosotros montamos un sitio por montar y ahí vienen estos sitios que te ofrecen no sé 100 dólares y al final ni siquiera te preguntan ¿cuál es tu cliente? ¿cómo tu cliente espera ver los productos? ¿qué es lo que vendes? ¿cuáles son las categorías? etc. entonces no hay esa coherencia en lo que queremos decir con lo que está formada la página y así mismo perdemos mucho los posibles clientes potenciales que podemos tener entonces es muy importante también eso cuando nosotros hacemos una página web y lo confían es como hacer una casa y solo hacerla con albañiles sin menospreciar a nadie aquí sino que no tomas en cuenta al diseñador de la casa al arquitecto a la persona que tiene que poner la bomba y todas estas personas que vienen a complementar todo lo que es tu casa entonces hay que diseñarla muy bien desde la comunicación desde el entendimiento del análisis de la competencia hasta el software que se está implementando a ver si es que me puede dejar crecer y no tengo que volver a hacer otra inversión entonces la primera parte esencial porque pasa no solo con el sitio web sino con las redes sociales para ya ir viendo un poco las herramientas es ¿a quién voy a dirigir la comunicación? saber esto es básicamente obtener cómo mejorar el mensaje principal ya sea de la página web o de cualquier negocio online que yo me plante identificar los servicios correctos que yo quiero transmitir no puedo yo a veces pretender vender algo que ni siquiera se vende offline yo necesito entender qué es cuáles son mis mejores productos mis mejores servicios y a eso darle mucha potencia determinar las palabras clave idóneas hay algo que se llama dentro del marketing digital el copywriting que es el arte de vender a través de las palabras y a veces menospreciamos las palabras que se pueden poner ahí ponemos cualquier cosa misión, visión y creemos que con eso ya está en un sitio web no es solo eso entonces hay que y todo lo demás un post una promoción todo lo demás tiene su ciencia detrás y hay herramientas que nos permiten encontrar primero quién es esta persona cuáles son sus motivaciones cuáles son los canales en que se encuentran y tenemos que lo que conocemos como buyer persona que es poner una personificación ideal del cliente que queremos es como meter en una licuadora a todos mis mejores clientes que he tenido durante los últimos años o durante los últimos meses no importa y decir este sería la persona que es un personaje ficticio semi ficticio en realidad entonces le pongo nombre le pongo apellido le pongo una cara le pongo cómo se viste cómo lo va a tratar qué le voy a decir cómo va a ser mi llegada y al final hay herramientas que nos permiten desarrollar este tipo de mensajes que aunque no crean ustedes esta es parte vital de todo lo que van a desarrollar de aquí en adelante entonces empecemos por lo base por decir vamos a generar un cliente por decir vamos a generar aquí eres mi buyer persona y hay una herramienta que se llama HubSpot Tools de HubSpot ustedes entran a HubSpot y ponen generación de buyer persona esto es súper fácil todas las herramientas que yo les voy a decir solo tienen que googlearlas HubSpot generador de buyer persona y van a encontrar una herramienta que les permite crear su avatar desde cero súper sencillo súper fácil para que ustedes mismos puedan responder las preguntas que necesitan de aquí en adelante para comunicar los problemas que esta persona puede tener y ustedes van a ser esas personas que resuelvan esos problemas online así van a ganar la competencia y van a ganar a pasos agigantados otra herramienta muy importante es la de Facebook Insights Insights de Facebook es una herramienta que pasa por alto por muchas personas que ni siquiera la conocen ¿ya? y es porque muchas veces nosotros queremos entrar a las opciones determinadas por Facebook que son estadísticas o Facebook Ads y no vemos más y no vemos el menú y no vemos cosas que van a ver entonces dentro de Facebook Ads dentro de la plataforma de Facebook donde hacemos los anuncios se encuentra esta herramienta también dentro del business obviamente se encuentra esta herramienta que se llama Facebook Insights o estadísticas de público que le llaman en español entonces si tienen el idioma español se van a encontrar como estadística de público si no tienen en inglés se llama Facebook Insights ¿qué nos permite esta herramienta? nos permite conocer los datos demográficos y además de los datos demográficos no solo de las personas que viven en Guayaquil en Quevedo San Morondón Loja Cuenca Quito Ambato quienes sean donde quieran también nos permite entender un poco sus comportamientos de acuerdo a lo que les guste en otras páginas en Facebook entonces si yo tengo una página aquí por ejemplo de muebles y yo quiero ver qué les gusta a mis seguidores yo entro acá a estadísticas de Facebook y encuentro me gustas de la página me sale a tus seguidores les gusta tiendas de almacén tiendas de regalo tiendas de ropa infantil tiendas de artesanías sitio web de educación entonces yo ya voy entendiendo cómo puedo tratar a estas personas pero con datos ya no me imagino cosas ya sé un poco qué es lo que les gusta qué edad tienen mis seguidores qué páginas siguen como pueden ver acá entonces es muy importante eso otra forma de encontrar el potencial que ustedes pueden tener dentro de de las oportunidades de venta de negocio es esta herramienta con la cual yo inicié y les digo al principio yo inicié utilizando esta herramienta y me pareció que ahí es cuando vi todas las oportunidades que podía tener dentro del mundo digital y cómo montamos la agencia y cómo montamos la escuela y cómo les ha ido bien a los clientes etcétera entonces esta herramienta se llama Keyword Planner de Google Ads estas herramientas que estoy dando son gratuitas yo cuando les diga que algo es pago les voy a decir esta de aquí cuesta o cuesta en su versión tal pero aquí hay que entender que yo tengo que pensar como el cliente entonces yo puedo poner aquí cómo el cliente busca un servicio determinado un producto determinado en la ciudad de Ecuador en la ciudad que yo quiera entonces ahí yo veo cuántas oportunidades de búsqueda hay mensuales porque me va el resultado las oportunidades de búsqueda si tenemos tiempo al final hacemos este ejercicio y se los muestro en vivo pero al final tú puedes poner por ejemplo si vendes pizza pizzerías o pizza en Guayaquil entonces tú ves cuántas personas están buscando eso y cuánto está pautando la competencia por esa palabra clave entonces te va a decir básicamente el costo promedio de esa palabra clave para que tú ganes un clic va a ser 0,3 centavos entonces tú puedes proyectar tú puedes saber si hay mucha competencia si de entrada te metes o no te metes en el negocio y saber cuántas oportunidades puedes tener si inviertes X cantidad de dólares ahí entonces es muy muy importante que manejen esta herramienta para saber oportunidades de negocio otra herramienta gratuita de Google que me encanta que muchas personas también la dejan desapercibida es la de Google My Business es algo con lo que deberíamos empezar todos porque te coloca en Google Maps te dice ok si ya tienes un negocio físico muéstrame la foto de dónde está tu negocio físico y yo te creo un perfil digital para que así las personas puedan valorarte y puedan llegar a este negocio más rápido y llamar al negocio y puedas poner que hay eventos y hay gente que no le saca el potencial porque de hecho puedes poner los eventos que van a venir puedes compartir estos eventos acá pues muchas cosas más entonces esto te ayuda también en el SEO que vimos anteriormente en el posicionamiento orgánico porque cuando buscan ciertas cosas rápidamente te sale ahí primerito este tipo de resultados entonces viene muy pero muy bien otra las respuestas y preguntas estoy viendo que por ahí se prende pero no las puedo para porque me dijeron que hablamos de esto al final igual las van dejando y creo que le van a dar prioridad a las primeras preguntas ok me disculpan por eso pero si no pauso y no llegamos con el tiempo ahora otra herramienta que me encanta es Facebook Ads y Google Ads son herramientas que todo el mundo conoce creo yo que se puede hacer publicidad en Facebook se puede hacer publicidad en Google que es lo que hablamos anteriormente pero no hay una competencia entre lo que es mejor y ahí está equivocada la gente cuando habla de ah es mejor Google es mejor Facebook no es depende del negocio y depende de qué quieres conseguir con el negocio es verdad que Google Ads a corto plazo te da ciertos resultados porque la gente está buscando por ejemplo una grúa si se me viene a la mente ese ejemplo si son grúas yo quiero la grúa ya yo no voy a estar buscando una página de Instagram de grúas eso es algo rápido inmediato entonces cuando es corto plazo vamos a Google Ads y funciona mucho mejor pones grúas en Guayaquil y el primer anuncio que sale plump llamo y termino haciendo la compra en cambio en Facebook Ads es mucho más de interés de comportamiento y vamos un poquito a poquito metiéndole el mensaje a la persona hasta que se enamore de eso eso no quiere decir que las dos no se lleven muy bien de hecho cuando implementamos las dos estrategias juntas con las dos plataformas va excelente porque podría hacer que una persona esté buscando una pieza de carro en Google y a partir de ahí fue a la página yo mido que la persona se salió de la página y no hizo la compra y puedo hacer un seguimiento para hacer remarketing por Facebook Ads entonces la persona me va a estar viendo me va a estar viendo todo el tiempo tipo despegar o estos cursos que ustedes saben de crean y cosas así que vienen todo el tiempo persiguiendo hasta que le terminas comprando algo que es muy barato y terminas comprando porque saben ya fuiste a la página y ya estuviste interesado entonces mezclar las dos excelente ahora las herramientas de Facebook Ads siempre parten por cualquiera de las dos herramientas por un objetivo pero yo quiero hablarles mucho del objetivo de conversión porque hay gente que va al tráfico y el tráfico y espera vender y en realidad el tráfico no es una herramienta un objetivo perdón que te permita vender por eso mismo está clasificado en la etapa de consideración en Facebook la herramienta que deberían estar usando el objetivo perdón es conversiones conversiones es cuando se realiza una acción dentro de tu sitio web y tú la logras esa acción y la estás midiendo constantemente entonces las conversiones vendrían a ser que se las corregó un ebook o que se me dejó los datos se registró un evento o me compró un producto efectivamente entonces claro las conversiones tienen un valor mucho más significativo para mi negocio que nada más visitar el sitio web y haberse ido por las mismas entonces cuando yo escojo un objetivo de conversión yo estoy buscando este valor para mi negocio en cambio cuando yo escojo tráfico simplemente estoy llevando gente que por ahí ni siquiera tienen la intención de comprar y es así como Facebook lo optimiza y es por eso que los resultados entre el uno y el otro cambian muchísimo obviamente para conversiones necesitamos un código que se llama Facebook Pixel que les voy a contar después pero si es que están haciendo campañas de Facebook que no están haciendo conversiones probablemente no esperen muchas ventas ok entonces ¿qué medimos con el Pixel? este es el código Pixel y bueno desde la experiencia les puedo contar que esto funciona de maravillas uno simplemente tiene que instalar el código dentro de la página web y le dice a Facebook lo que está pasando lo mismo sucede con Google lo puse con Facebook porque es el ejemplo que casi todos manejan entonces aquí se activan coincidencias nos dice qué personas están comprando nos lleva un registro no solo de cookies sino también de información del usuario de Facebook entonces es fenomenal tenemos diagnósticos historiales y también podemos ver en la página desde el celular en una aplicación que se llama Ads Facebook anuncios puedes ver por ejemplo estos que yo los saqué ayer de 8 compras que se hicieron ese día entonces claro tengo 8 compras de 108 personas que agregaron información al sitio web y 53 registros completados en el sitio aquí ya les puedo hacer campañas de remarketing vía email marketing que ya no me cuestan nada y aquí en cambio podría hacer campañas de remarketing a las personas que fueron agregaron información y se fueron y no compraron entonces podía ayudarlas y decir hey estabas buscando esto cómpralo entonces claro el costo por compra lo puedo bajar dependiendo como qué tan caro fue mi producto y qué buenos resultados me dio me dio el cáncer frecuencia y otras métricas que se pueden medir no estamos en clase de métricas así que seguimos con esto entonces eso por un lado en la parte de lo que yo puedo medir con las herramientas es fenomenal a veces no es que yo con Facebook podría hacer maravillas y no necesito de más para un emprendimiento y a veces que no la exploro por lo completo y simplemente me interesan las interacciones likes y cosas así aquí estamos hablando de los términos de búsqueda en cambio con Google se maneja por las palabras clave y aquí también hay un error mucha gente hace campañas en Google sin saber exactamente cómo esto funciona y las palabras clave no son lo mismo que los términos de búsqueda si se dan cuenta aquí los resultados me dicen términos de búsqueda las palabras clave son una cosa los términos de búsqueda son otra si yo pongo mis palabras clave para Community Manager y lo dejo sin hacer una optimización puede ser que me den resultados que yo no me espere como Community Manager busco curso Community Manager gratis o busco Community Manager o Community algo que no tenga nada que ver con Community cosas así muchas veces pasan en estas situaciones porque las palabras se pueden entender de una forma u otra entonces Google gasta dinero en estos clics cuando yo no los sé manejar bien entonces ¿qué es lo que yo hago? yo utilizo palabras clave negativa agrego palabras con concordancia exacta como pueden ver aquí y cosas así entonces son herramientas que hay que conocerla muy a fondo Google sobre todo mucho más que Facebook toma mucho más tiempo el aprendizaje sobre todo para saber si estoy haciendo bien y si estoy gastando el presupuesto que necesito para conseguir las conversiones aquí están las ventas aquí está el dinero y aquí está el retorno que yo quiero entonces vamos al sitio web porque para poder hacer todo esto en mi sitio web necesito un sitio web entonces hay veces en que la gente dice Wix Godaddy me presentan son herramientas que me presentan rápidamente soluciones para crear mi sitio web pero son herramientas también que son muy limitadas y limitadas en cuanto a tiempo en cuanto a recursos a veces las conexiones con otras cosas son dificultosas entonces yo siempre recomiendo WordPress que aunque yo no lo sepa manejar sinceramente yo WordPress hice una página de WordPress como hace 7 años y dejé de experimentar ahí porque no era lo mío prefiero que alguien que sepa lo haga yo creo que WordPress no es que creo es la herramienta que más se utiliza a nivel mundial cuando se desarrollan páginas web y de largo hay una diferencia abismal la utiliza la NASA BMW páginas enormes solo que nos venden WordPress como esta idea de que voy a darte un tema de WordPress porque aquí también pueden hacer por temas y te lo voy a poner en tu página pero WordPress también se puede hacer desde cero y WordPress es una plataforma demasiado potente demasiado robusta demasiado segura demasiado buena y escalable que esto a veces es lo que complica Wix que Wix te vende algo muy económico pero después cuando quieres escalar y hacer muchas cosas más en tu sitio vas a tener que volver a dar de baja Wix y trabajar con WordPress y te sale el doble del costo entonces al final mucha gente por pensar en lo económico al principio se queda y no termina haciendo las cosas como deberían ser con base entonces no quiero decir que Wix esté mal es una opción pero siempre tengan en cuenta que la mejor opción para mí en cuanto a desarrollo del sitio y cosas que se pueden hacer va a ser siempre WordPress y Godaddy para poder comprar ustedes el hosting dominio lo pueden comprar directamente desde ahí para asegurar que su sitio web tenga un dominio que es el nombre del sitio y se asegura en el dominio y también el hosting que es lo que permite que el sitio esté activo ya es esa pota mensual que es como pagar la luz para que tú puedas tener luz en la casa básicamente así lo explicamos más fácilmente entonces con Godaddy no es que yo sé hay empresas que cobran esto y cobran un montón pero con Godaddy pueden comprar directamente a usted les va a costar no sé un dominio 20 dólares al año o algo así y 5 dólares al mes el hosting y ya está tienen como para montar su sitio web ahora tenemos la página de Shopify herramientas como Shopify tenemos BigCommerce Magento Webly Wix que les hablaba WooCommerce que está dentro de Wordpress que son herramientas que se pueden poner en Wordpress ¿por qué pongo esto aquí? porque Shopify como tal es una herramienta que pelea con todas ellas como si fuera el mejor e-commerce posible porque ya te lo dan armadito y solo tienes que poner los productos y pagas una cuota mensual por tener ese sitio activo arriba entonces es una muy buena opción la verdad Shopify porque aparte se complementa muy bien con Facebook con Google Ads pero igual por ahí yo siento que WooCommerce y Wordpress hacen un mejor desempeño y tienes más opciones a largo plazo de tener esta plataforma andando y sobre todo con Shopify te atas a este pago mensual dependiendo el número de ventas y cosas así entonces es muy importante que tomen en cuenta todas estas herramientas pero ustedes mismo ven cuál es el pro y la contra de cada una de ellas yo recomiendo que cuando es un e-commerce WooCommerce más Wordpress es algo que es suficiente y algo que es muy bueno ¿ok? y que la mayoría de personas utilizan eso hablemos un poquito de landing pages la landing page es esta página de aterrizaje donde llegan las personas después de haber visto su publicidad y esto también pasa por alto de muchas personas es decir muchas personas dicen quiero mi sitio web ya está el sitio web y después quieren lanzar una campaña y lo mandan a home a home page a la página base ¿no? ¿y tú cómo vas a mandar home a alguien que está esperando ver una promoción? espera para eso existen los landing pages o las páginas de aterrizaje que es ese slash promo ¿no? entonces llegas a una página que incluso tienen un timer o un contador o cosas así para el llamado la urgencia y te dicen ok si no compras ahorita no tienes este descuento y muchas personas hemos caído en esto de que chuta sí, sí, sí y después al otro mes la misma promoción pero funciona y por eso lo hacen entonces las páginas las landing son muy muy buenas y hay estas páginas que te ofrecen creación de landings instantáneas lead pages on bounce insta page y te cobran cierto fee por tener X cantidad de landing page posibles entonces es importante también que vean este tipo de opciones es muy importante las landings si yo voy a hablar de tengo promo de Leal Padre tengo que llegar a una página de destino que me diga promo de Leal Padre y me muestra la misma imagen que me muestra la publicidad porque si no eso no funciona entonces muchas campañas se caen por eso muchas personas no entienden que no es la página lo que vende la página es un sitio para informar y lo que vende en realidad es la parte de la landing o la página de destino donde llega la publicidad y donde hace la compra pasa un poco diferente cuando son e-commerce pero siempre la landing va a ser vital ok ahora después de haber dicho todo esto y haber explicado un poco todo lo que conlleva hacer una estrategia digital y cosas así yo les voy a decir siempre que no es malo empezar con Instagram yo tengo clientes con presupuestos muy grandes y tengo clientes con presupuestos medianos y tengo también clientes pequeños y tengo también mis alumnos que son la mayoría emprendedores en Escuela SM entonces al final ellos han empezado con Instagram así como yo yo empecé con Instagram ya entonces no es algo que tiene que ser la ley de ir a un sitio web primero sino al final puedo escalar ¿cómo escalo? tengo Instagram voy al sitio web después le meto Google Optimize para la landing page y cosas así que son herramientas que me permiten optimizar y decir qué está funcionando de mi landing si es que el botón está muy arriba muy abajo si es que la imagen es muy grande si es que están dando clic a la parte derecha o la parte izquierda entonces voy viendo qué es lo que funciona y así voy mejorando y aparte voy a instalarle Google Analytics con Tag Manager posteriormente que me permite controlar todos los códigos que estén en mi sitio web en un solo código entonces al final ya voy entendiendo mejor las herramientas y voy pudiendo hacer cosas muy muy espectaculares hasta que termino metiéndole el WooCommerce para que esto pueda vender online lo que ahora vendemos que son los cursos online entonces los grabados ¿no? entonces claro la gente ya puede ir botón de pago compramos y ya está tanto por PayPal o por Payment que es una herramienta también que recomiendo para el tema de botones de pago y esto es escalable pero se empieza por Instagram y cada vez las plataformas o sea se empieza por Instagram digo porque ahí estaba mi público ¿no? no me malinterprete también podría empezar por LinkedIn por Twitter o por Facebook por donde esté el tráfico por donde dé la oportunidad ¿ya? entonces si yo entiendo muy bien esto entiendo cómo se distribuye esto yo voy a tratar de siempre ir mejorando de acuerdo a lo que voy vendiendo y hasta llegar a lo que yo quiero que es ya una estrategia robusta de marketing digital yo tengo en base los anuncios que es por donde se trae la mayor cantidad de tráfico hay gente que se confunde paga muchísimo en Community Manager pero no paga tanto en anuncios en realidad el anuncio hace mucho más que lo que haría en Community Manager son complementarios eso sí pero sin anuncio el Community no tiene resultados casi nada o nada y si es que no tengo en cambio el Community con los anuncios igual podría tenerlos entonces hay una diferencia ahí entre las dos y el contenido que es lo que les digo también es importante hasta la venta que el cierre también viene a ser muy importante y para eso también hay herramientas que nos permiten cerrar que se las voy a tratar de dar después ¿ok? estamos con el tiempo pero voy a cerrar un poquito en el Facebook tenemos las tiendas online que deben ser aprovechadas los catálogos cada vez estamos aprovechando mucho más los catálogos que se conectan incluso con el catálogo que está en Instagram aquí por ejemplo para una página que manejo en Instagram que manejé perdón en Instagram está la parte que le dimos haciendo la creación del catálogo la configuración que te pueda mostrar este tag también esta página que sí manejamos en Instagram tenemos los colchones que tienen descuento automático porque cambiaste en la web y como está conectado en la web se cambia automáticamente ahí en Instagram cuando las personas van a conocer entonces una herramienta del catálogo es fenomenal ahora Whatsapp dice recién salió la noticia según Mark Zuckerberg que van a poder pagar directamente ahí entonces ¿qué es lo que quieren ellos? ellos quieren cerrar todo directamente ahí y que no tengan la necesidad de ir a un sitio web si no es más para informarte y después que te cierre la venta ahí a alguien y es muy importante que tomen en cuenta también esto Whatsapp Business que es la herramienta que no es el Whatsapp normal es el Whatsapp para negocios te puede mostrar catálogos también dentro de la aplicación además de mostrarte la hora mostrarte respuestas automáticas y cosas así entonces también es muy importante aquí un ejemplo de una cuenta en este caso de alumno de escuela que configuró su catálogo en Whatsapp y pues vende muy bien entonces aquí tenemos lo que llamamos también Marketplace dentro de Facebook que es una opción hace poco nueva casi dos años tres años y ahí lo que podemos hacer es vender productos tipo OLX o Mercado Libre y a veces no la contemplamos es muy buena porque tiene una seguridad extra también de la persona que está detrás y es algo que si quisiéramos hacer anuncios también podemos colocarlos dentro de Facebook Marketplace ¿ok? entonces al final en cuanto a anuncios que estamos hablando también hay la posibilidad de hacer los Dynamic Cuts que son los anuncios dinámicos que nos permiten a través del remarketing cuando está conectado el sitio web el catálogo y todo ya está hecho de esto que les estaba diciendo anteriormente lo que podemos utilizar como esta herramienta es que muestren a las personas que estaban interesadas en dicho producto entonces Facebook automáticamente dijo si esta persona fue a la página de destino de la crema de cara yo le voy a mostrar primero la crema de cara y después le muestro los otros productos si esta persona fue y dijo no yo quiero el hidratante yo le voy a mostrar el hidratante y después le muestro la crema de cara y después los otros productos entonces el orden lo va poniendo automáticamente y por eso se llaman dinámicos entonces te aseguran un poco más la intención de compra y por ende las ventas son mejores se ven más o menos así es lo que hemos trabajado y ha quedado muy buenos resultados ¿ok? entonces básicamente esto ya lo han visto seguramente en promociones publicidad pero es muy bueno que lo aprovechen también porque hay mucha gente que se queda sin aprovechar ahora el podcast todos hablan del podcast el podcast como herramienta el negocio el podcast es algo que ayuda a crecer sí es algo que no es algo que te va a dar monetariamente resultados rápidos se habla de dos años si es que estás haciendo bastante bastante podcast o sea bastantes episodios constantemente y de mucha constancia y de mucho conocimiento también de la plataforma entonces es bueno siempre y cuando tú también tengas las habilidades y te metas de lleno en esto yo comencé mi podcast hace aproximadamente un mes y medio por el tema de la pandemia y porque quiero dar más información a las personas acerca de cómo empezar un pequeño negocio online si quieren conseguirlo en Spotify en todas las redes pero si ustedes quieren hacer un podcast incluso tengo un episodio que dice cómo hacer un podcast la herramienta se llama Anchor la preferida para mí entonces Anchor es una herramienta que te permite hacerlo está esto en mi blog igual paso a paso y pueden verlo y el podcast permite llegar a muchas más personas en forma de audio ¿qué te permite esto? te permite que cuando estás en el carro cuando estás en la lucha cuando estás haciendo ejercicio y todo puedas ir escuchando esta información y cada vez la gente se acostumbra más a eso por el tema del tiempo no podemos estar todo el tiempo viendo videos y cosas así entonces descargamos y vamos a escuchar entonces es bueno que ustedes también aten esto como una estrategia para llevar personas hacia su negocio y que las personas los conozcan más YouTube también es una herramienta súper buena yo sé que ustedes ya las conocen pero no está más decirla son herramientas básicas pero donde se venden realmente y si ustedes llegan a hacer campañas buenas en YouTube pues pueden lograr muy buenos resultados también entonces es muy bueno que lo aprovechen ahora está TikTok como herramienta de redes sociales que no está de más es una red que está creciendo rapidísimo que no todas las personas han entrado ahí como empresas pero sí es importante que lo tomen en cuenta porque tienen oportunidades más o menos cuando entró Instagram hace algunos años ya en ese momento nadie pensaba porque todo era fotitos todo era poses y cosas así y ahora se ha convertido en una red de negocios principal creo yo aquí en Ecuador entonces aquí en TikTok estamos como en el momento para aprovechar un poco eso y por eso es que nosotros también entramos a hacer algunas locuras ahí entonces de ahí tenemos otras redes sociales que son muy activas y que están con el crecimiento orgánico muy rápido por ejemplo LinkedIn LinkedIn es una red que como marca personal puede ayudar muchísimo también y la marca personal es algo que te vende mucho mejor ¿por qué? porque no es lo mismo que te hable una marca personal que te hable una empresa entonces para apoyar a ustedes ustedes no sé si se han fijado pero Steve Jobs todo el tiempo salía en las presentaciones de Apple y no lo ponía alguien a presentar era él porque la marca personal estaba tan fuerte ligada a su empresa que él reconocía y la empresa reconocía que si él no salía no vendía entonces acá lo mismo siempre el apoyo de ustedes como marca personal en el trabajo que pueden hacer como marca personal puede apoyar directamente a las ventas y herramientas aquí tenemos un montón para esto empezando por LinkedIn aquí se pueden abrir posibilidades miren les pongo un ejemplo pero LinkedIn tiene algo que se llama índice de ventas con redes sociales si ustedes lo buscan en Google índice de ventas de LinkedIn ustedes nada más tienen que poner ahí conectar su usuario con LinkedIn es algo gratuito y les dice que también está su índice y si pueden mejorar en qué pueden mejorar ¿ok? entonces son herramientas que les voy a ir dando que son gratuitas que pueden utilizarlas y que sería importante que la tomen en cuenta ahora de todo lo visto lo principal es que ustedes entiendan que si no hay gente que llega a su sitio o a su página o a su cuenta de Spotify o lo que sea ustedes no van a vender entonces tienen que construir primero su audiencia y su tribu y por eso al principio planteamos quién era esa persona que vamos a llegar y por qué está importante y en el proceso de construirla no es directamente hey te vendo algo y eso sí quiero aclarar y por eso hago esta pausa del embudo del marketing para que ustedes entiendan que eso es un proceso y generalmente la venta en web se da después de siete pasos entonces es muy importante que entiendan por qué cada vez que yo mencioné remarketing porque sé que el remarketing funciona pero para el remarketing primero debemos hacer algo que atraiga a las personas entonces aquí cuando pasó lo de la pandemia yo dije bueno marketing desde casa semana de likes todo el mundo feliz 104 comentarios sin ni un dólar de publicidad entonces ahí hacemos atención las personas valoran lo gratuito valoran lo que estamos dando pero es estratégico porque después obviamente este interés cuando las personas están poniendo de verdad gracias genial etc ya sabemos quiénes están comentando y en los que comentaron les hacemos campañas de publicidad para qué para que ya pasen a la etapa de deseo entonces en la etapa de deseo nos dejan su mail nos dejan su mensaje y ahí sí toma después de haber ido ahí curso de community manager entonces es como que lanzas primero la el ¿cómo se llama? la para pescar va se me olvidó pero bueno lanzas primero y y el ancla no sé no estoy hablando tonteras y después pesca discúlpeme es tarde estoy un poco cansado de la voz pero ya me van a decir en los comentarios me van a matar yo lo sé al final después pesca la red después pescas y vienes y ya tienes su atención ya tienes su interés ya tienes su deseo y ahí es el momento cuando lanzas tú la campaña de publicidad directa entonces es importante que se entienda esto porque es toda la venta y muchas veces la gente piensa que la popularidad de la estrategia de redes sociales en realidad la popularidad no tiene nada que ver con ser una estrategia de redes sociales hoy en día no nos preocupamos mucho por los fans yo nada hay gente que sí porque en realidad puedes tener mil fans y vender mucho más que la persona que tiene 100 mil entonces es muy importante que sepan eso en el tema de marketing de contenidos yo les dije que iba a hablar más de eso es porque 42% de las empresas han contratado especialistas de contenidos hoy en día estamos hablando de escritores de personas que saben redactar ¿por qué? porque las piezas de contenido ya sea visuales o escritas están siendo muy conectadas a el tema de conectar con alguien que quiera comprar que quiera vender un producto entonces si ven aquí el marketing de contenidos consigue 3 veces más clientes potenciales que los anuncios de pago entonces realmente ¿sirve el marketing de contenidos? claro que sirve entonces poner contenido como el que estamos poniendo semana de lives o el contenido que está siendo contífico en este momento está poniendo cosas para ustedes que pueden aprovechar y son contenidos valiosos con el tiempo porque hay diferentes tipos de contenido yo puedo hacer una frase y decir ya ahí está mi contenido pero también puedo tener esos contenidos más trabajados puedo tener checklists puedo contener ebooks y cosas así y entonces esto me lleva un poco más a la venta y me descubre oportunidades que quizás no he estado tomando en cuenta y para ir cerrando tenemos herramientas para gestión de contenidos aquí les recomiendo algunas aquí tendrían que ir a medirlos ustedes mi favorita si soy sincero es IconSquare que está aquí a la derecha es una herramienta que cuesta a partir creo que del segundo usuario y es muy importante porque nos da información de la competencia en Instagram en Facebook nos da hashtags nos dan muchas informaciones que son importantes para nuestro negocio en redes sociales en el tema de Metricool también es buena es Pro Social todas las he probado todas tienen sus pros sus contras las contras de algunas son los precios las pros de otras son que también son gratuitas como Postcon que si tienes pocas cuentas te permite manejarlo ahí pero siempre tienes la opción del Creator Studio que es la aplicación de Facebook para manejar los contenidos ya sea Facebook o Instagram además hay herramientas de las mismas que mencioné si se dan cuenta aquí Fans Page Karma les permite buscar hashtags y les permite esclarecer si ustedes ponen marketing digital por ejemplo les dice que pueden buscar y hay muchas más herramientas de hashtags que pueden utilizar para no estar ustedes manualmente poniéndonos hashtags y así y también tenemos la herramienta dentro de la que estaba mencionando Postcron si ustedes buscan Postcron generador de enlace de Whatsapp les permite aquí poner el número de teléfono de Whatsapp y les puede poner qué información ustedes podrían poner para que el usuario los contacte entonces no sé si ustedes han pasado por este proceso de escribir en un Instagram y que puedan ver el perfil y dan click les lleva al Whatsapp y les sale hola quiero información ya escrito bueno esta es la información que pones aquí para darle a la persona ya esa patadita inicial como para que te diga quiero comprar entonces siempre hay estas informaciones estas herramientas es importante que ustedes también tengan en cuenta las herramientas que ofrecen analizar la competencia y lo importante analizar la competencia también en qué canales se encuentra qué contenido pone cuánta inversión hace palabras clave y hay muchas herramientas por ejemplo SimilarWeb para poder analizar el sitio web de otro es muy útil ustedes busquen SimilarWeb yo digo ahorita no porque si no van a dejar de ver las otras que vienen pero es muy importante que ustedes tengan en cuenta esta parte de herramienta porque es una de las más utilizadas cuando queremos ver el sitio web de otra persona qué palabras clave están apostando y qué volumen tienen de visitas cosas así Alexa es una herramienta ya paga yo les dije cuando les cueste pero hay una parte que es el trial entonces pueden hacer la prueba gratuita durante 30 días y pueden obtener mucha mucha información muy valiosa de la página de otras personas y de su misma página también en qué posición están en Google en qué posición están para cierta categoría y cosas así tenemos la de Facebook Insights que ya la mencioné pueden ver también ahí el alcance impresiones y la de Instagram que no muchas personas tienen negocios en Instagram el problema es que no miden bien y a veces no se dan cuenta que aquí tienen una herramienta que les dice a qué hora se conectan sus usuarios qué hora tienen sus usuarios de dónde vienen sus usuarios qué sexo tienen y cosas así entonces con esto voy enfocando mi contenido mejor y también qué posts son los mejores por ejemplo yo hice ayer un post que decía no te enfoques en ir de 0 a 100 porque a ti es 0 a 50 50 a 70 y 70 a 100 entonces claro tuvo muchos guardados muchos compartidos y estas son las métricas que uno a veces tiene que ver porque esto nos brinda mayor alcance que es decir van a llegar a más personas y más personas van a visitar el perfil de forma orgánica de nuevo gratis sin pagar un dólar entonces eso es importante que lo vean ahora este es un ejemplo real de una empresa que manejo yo de ventas que hubieron el mes pasado cuando ustedes alguien les diga no se vende por internet traten de decirles no yo estuve en un webinar de Sebas y Sebas dijo me mostró cómo se vendieron el mes pasado 200 mil dólares y todavía ni siquiera se cerraba el mes entonces si es importante y por qué es importante porque estamos ante una oportunidad increíble obviamente depende del enfoque la estrategia el producto y precio y promociones y todas esas cosas pero si la gente está dispuesta a pagar con tarjeta de crédito y no solo el target alto entonces es muy importante que ustedes sepan que eso funciona WooCommerce es la herramienta que se utiliza aquí para poder ver las ventas y para poder gestionarlas tenemos Data Studio para reportes yo manejo reportes con clientes en los que les doy todo ya organizado junto todo Google Ads Facebook Ads campañas publicitarias y todo en una sola herramienta que se llama Google Data Studio que es gratuita y puedo dar agencia cliente el reporte que ellos necesiten en tiempo real sin necesidad de estarme pidiendo reportes cada mes esto configurándolo con una herramienta que se llama Report Dash en Google Analytics podemos ver muchas cosas otra herramienta gratuita miren todo lo que tenemos gratuito y es a veces es como que no yo quiero pagar pero esto es gratis todo es gratis entonces tenemos páginas de destino primera interacción segunda interacción y así hasta la novena y podemos analizar cómo fue el flujo del tráfico si fue primero al home si después fue a esta página después volvió a la otra si qué está funcionando qué no y así es como nosotros vamos midiendo y optimizando y mejorando en Facebook Business yo di una clase la semana pasada de atribuciones para saber de dónde viene la venta si fue de Instagram si fue de Facebook porque es un problema para todo el mundo aquí orígenes si fue de Instagram pagado Facebook pagado de Google orgánico de Google pagado y así entonces nosotros podemos hacer atribuciones y no sólo de ventas online sino también de ventas offline si se dan cuenta aquí ven el gráfico aquí dice un total de 85 compras offline en los últimos 90 días para un cliente entonces este tráfico yo qué hice porque Facebook me lo permite y hay gente que no sabe que Facebook permite eso cojo la base de datos del cliente el cliente me dice ok vendí tal hora tal día tantos dólares ok el cliente no sabe por dónde vendió simplemente me da esa información yo subo esta base de datos obviamente la tengo que optimizar y todo esto y la subo a Facebook al Business Manager y le digo Facebook encuéntrame las personas que compraron esto porque tú tienes los datos entonces Facebook hace una regresión y hace hacia atrás y me dice ok hiciste una campaña tal día y de la campaña que tú hiciste en Instagram vino esta persona y de la campaña que tú hiciste en Facebook vino esta persona y como lo conecto con Google también puedes saber qué personas vienen de Google obviamente tengo modelos de atribución y ahí nos metemos en temas más complejos modelo de último click modelo de primer click modelo estándar todo pero es importante que ustedes entiendan que puedo saber de dónde me compran y puedo volver a invertir dónde me compran tengo que obviamente hacer verlo una herramienta que se los dejo de tarea que si es que quieren lo utilizan se llama Social Bakers es carísima pero dentro de Social Bakers tiene una página que se llama recursos gratuitos tienen que buscar en el menú y ahí pueden ver la página suya versus el competidor y buscar y sacar un reporte y ahí pueden sacar reportes de performance reportes de rendimiento de cómo está su página a ver sus otras personas y cuáles han sido sus mejores posts y cada cuánto postean y todo entonces antes de empezar es súper importante y como vamos terminando para darles ya lo final es muy importante que ustedes entiendan el valor de su tiempo porque aquí cae mucha gente mucha gente dice wow yo quiero hacer todo esto sí pero estás dejando de manejar el negocio entonces como agencia a veces les digo qué es mejor que maneje a alguien que sabe a que estés tú recién investigando algo que nosotros ya sabemos manejar y que no sepas controlarlo y cosas así entonces entiende el valor de tu tiempo y si no lo puedes hacer con agencia no tengas esa excusa busca una ayuda externa siempre hay personas como por ejemplo en AppWork Freelancer Fiverr que son empresas online que buscan personas y que te tienen a freelancers ahí que pueden costear un servicio un poco más económico los puedes entender ahora el problema de esto es que no todos son de calidad entonces tendrás que ver muy bien y tener mucho cuidado con eso entonces repitiendo el resumen conoce a la audiencia monitorea las campañas activas campañas digitales prioriza dónde vas a estar mide si es que estás en la estrategia correcta y bueno revisa y optimiza entonces es importante que ustedes entiendan que por ser un negocio digital no significa que no van a tener que invertir eso es equivocado hay gente que piensa que esto es gratis y esto no es así hay que invertir en conocimiento hay que invertir en tiempo hay que invertir en tecnología entonces esto es para que ustedes terminen viendo todo lo que nosotros hemos utilizado y que algunas de estas utilizamos como Active Campaign que es Report que es Response perdón ClickUp utilizamos para el manejo de las personas dentro de la organización YouSuite que es Google Drive Docs y reuniones todas estas informaciones que están aquí todas estas herramientas las utilizamos las he utilizado Contifico es una de ellas en el tema administrativo que es muy importante también porque todo esto no surgiera si es que Contifico no está como detrás de nosotros apoyando toda la gestión que hacemos como agencia y ellos se preocupan de la parte administrativa y de contabilidad entonces siempre es importante eso ¿no? es importante distribuir muy bien el tiempo también en tecnología celulares rapidez software es importante porque no puedes tener equipos que quieres esta tecnología entonces eso ha sido todo creo que no me he pasado con el tiempo para dejar un poco el tema de las preguntas me avisan por favor yo creo que con eso yo estoy y demos paso para las preguntas agradezco el tiempo que se han tomado para verme Sebastián excelente todo ha sido de manera oportuna ha sido preciso con tus palabras sé que cada uno de los que están aquí se llevan grandes experiencias sobre todo grandes herramientas para poder trabajar antes de pasar a la parte de preguntas y respuestas quiero dar a conocer que Contifico es el sistema contable online y de facturación electrónica más grande del Ecuador nosotros pensamos en ustedes y por ello traemos sistema contable facturación electrónica punto de venta y lo nuevo de hoy la tienda en línea vamos a pasar a preguntas y respuestas por favor Sebastián ayudanos con la siguiente diapositiva y vamos a responder pues aquellas preguntas que nos han estado haciendo durante el trayecto de la presentación los invitamos a permanecer todavía disculpe Sebastián no sé por qué no puedo ver las preguntas le doy clic y no ahí creo que me salió tenía que salir de página sí perfecto ya en este momento yo las voy a hacer ¿ya? hay algunas preguntas que están repetidas sin embargo y hay otras que tú ya has ido respondiendo en el transcurso de la presentación voy a tomar las que no se han respondido ¿ya? aquí nos preguntan ¿en Instagram se pueden ver estadísticas como en Facebook? sí es importante que tengan cuenta de negocio porque si no transforman su cuenta personal a cuenta de negocio no le van a salir las estadísticas ¿puedes poner las diapositivas en modo presentación? y el problema que tengo es que si las pongo en modo presentación no me salen las preguntas aquí no las puedo leer pero tú me las ves ¿verdad? sí exacto yo te las digo les agradecemos a todos aquellos que han permanecido conectados sé que todas estas herramientas les van a servir para reactivar su negocio la siguiente pregunta de todas las herramientas señaladas ¿cuál sería su sugerencia para aplicar a un servicio de asesoría legal? ¿por dónde empezar? como te dije lo importante es construir la base de personas que necesites a las que necesitas llegar entonces siempre yo te voy a recomendar una página web te voy a recomendar que en el sitio web tengas toda la información para verte más serio porque también ese es el tema si tú solo empiezas por Instagram o por Facebook tal vez no te tomen tan en serio entonces para cerrar ese tipo de ventas de negocios más formales si necesitas tener un sitio web para un poco más de presencia digital y ese reconocimiento va a hacer que puedas cerrar más rápido pero siempre todo pasa por el tráfico que tú puedas llevar o sea las redes sociales aquí vienen a ser vitales o Google Ads también en este sentido vienen a ser vital como les dije en algún momento todas las cosas que nosotros hacemos es en base a pruebas estadísticas entonces cada negocio se comporta distinto lamentablemente no he manejado aún contabilidad pero siento que de todas formas como cualquier negocio hay que hacer un A-B testing que es una prueba B y decir voy a hacer campañas y voy a ver de dónde me está llegando el tráfico y así puedo yo después determinar dónde voy a invertir muy bien Sebastián ¿qué ventajas puntuales consideras tú entre WhatsApp Business versus el normal? Puntuales primero la opción que es la que más me parece ventaja es la opción de que tú tienes cómo conectar la cuenta de Facebook Ads a WhatsApp Business entonces ¿qué quiere decir esto? o sea quizás esto no diga mucho para algunos pero esto para mí significa artísimo ¿por qué? porque si yo mando campañas de anuncios a WhatsApp donde me pueden dar clic a WhatsApp desde el Facebook Ads desde el administrador de anuncios me está contando cuántas personas me escribieron el simple hecho de yo saber y controlar cuántas personas me escribieron a WhatsApp ya me dice mucho porque puedo optimizar después de eso cómo van a ir mis campañas y a quién van a ir dirigidas si es que va un público A o un público B entonces esa es la ventaja principal el poder conectarlas entre página de Facebook página de WhatsApp de negocio y así poder hacer campañas dirigidas ahora tú tienes otras ventajas como el respuesta inmediata la atención cuando tú no estás digamos ahorita que estamos pasado a las 6 pasado a las 7 perdón y no estás disponible te va a salir un mensaje automático diciendo no estamos disponibles quizás a esta hora te puedes contactar y cosas así que son ventajas como el catálogo también que lo mostré Sebastián aquí también te felicitan nos dicen muy claro me llevo valiosas herramientas nos preguntan además por las diapositivas me imagino que muchos están interesados porque como has dado una gran cantidad de herramientas entonces quieren esas diapositivas no hay problema no hay problema no sé si te las paso a ti tú las pasas yo no tengo problema igual él les deja mi Instagram me pueden seguir me pueden pedir me pueden estar no se preocupen para que te busquen perfecto vamos a a la última pregunta porque el tiempo casi que ha llegado a su fin sin embargo te queremos felicitar y agradecer antes de la última pregunta que es ¿qué tan importante es para el marketing digital vender sin vender? no sé si ustedes vieron la partecita en la que decía el embudo de marketing digital y estaba la atención ¿ya? ¿ustedes realmente creen que las personas prestan atención a alguien que les está todo el tiempo vendiendo? no eso no sucede así entonces no sé quién hizo la pregunta pero es muy importante y de hecho si ustedes van a la página de escuela nosotros no les vendemos casi nada de cursos la idea es que ustedes hay un libro si quieren les recomiendo que es de Gary Vaynerchuk que es básicamente mi ídolo en marketing digital que es gancho derecho gancho izquierdo ¿qué quiere decir gancho derecho? que vas mandando información dando cosas gratis dando cosas gratis enamorando a la audiencia hasta que llega el punto de que esta audiencia está tan comprometida contigo por eso se llama engagement por el compromiso en que tú le dices te quiero vender algo y esas personas más bien te preguntan yo te quiero comprar es al revés a mí me preguntan a veces ¿qué venden? de verdad te digo a mí me preguntan ¿qué vendes? y yo digo bueno ahí los tengo porque ya sé que me están preguntando ¿qué venden? entonces esa es la parte vital muy muy importante que se entienda esto que en internet vas a tener más facilidad si logras una estrategia de contenidos y no solo haces el tema de la publicidad dirigida a la venta muy bien Sebastián hay muchas preguntas lo que les recomendamos a los participantes de hoy que se han quedado conectados con nosotros y los que nos van a ver en YouTube que por favor nos puedan seguir a través de nuestras redes sociales tanto a Contifico como a ti de Altitude para que puedan tener mayor información de todo lo que ofrecemos y cómo lo que nosotros tenemos puede llegar a transformar sus negocios estamos en la era digital y este es el momento de utilizar todas estas herramientas Sebastián antes de irnos unas palabras finales que te gustaría decir bueno yo gracias les dejé mis redes acá junto a la de Contifico les agradezco de verdad a mí me encanta esto gracias a ti también gracias a Jorge por haberme invitado yo siento que estamos en una situación complicada pero depende de cada uno de nosotros el tema de dónde pongamos nuestro tiempo nuestros esfuerzos para ver los resultados a futuro así que ánimo eso es lo único que les puedo decir gracias y yo me despido invitándolos al próximo webinar que vamos a tener que es cómo analizar la liquidez de tu empresa con nuestro consultor financiero José Abreu quien va a estar aquí con nosotros este próximo jueves Sebastián muchas gracias gracias a toda nuestra audiencia que ha estado aquí conectada con nosotros los invitamos también también a ver la retransmisión o los webinars anteriores a través de YouTube muchas gracias hasta luego con todos suscríbete